Hace un año atrás, desde la Secretaría de Deporte, con el alcalde, con la directora de Deporte, Carolina Piston, con Jorge mismo, teníamos este proyecto que es el Vamos Equipo, que es un proyecto nacional entre primaria y la Secretaría Nacional de Deporte, conjunto a las federaciones, que en este caso son las de básquetbol, vóleybol, handball, hockey y rugby. Y bueno, el año pasado, la verdad, esto era otra cosa, había que meterle contenido, acercar a la comunidad, como decía Jorge, y bueno, la intención nos parecía bien de ofrecerle recursos humanos, recursos materiales, a la comunidad, para los niños, de quinto y sexto, gratuito en este gimnasio. Bueno, hay un esfuerzo enorme, lo que son las fotos del año pasado, que las tengo en mi celular por ahí guardadas, a lo que es hoy, la verdad, la delicadeza, lo cuidado, lo limpio, lo arreglado que está, la verdad que es un gusto ver cómo empezó a... a caminar toda esa sinergia que teníamos entre todos, porque esto no es un esfuerzo de uno, sino tenemos que empujar entre todos. Y bueno, que lleguen acá las actividades, que este año yo acá venimos también a... a formalmente, que el martes 19 de abril arrancamos con las actividades del Vamos Equipo, que bueno, estamos muy contentos para que los chicos de la zona, de la escuela acá al frente, puedan venir gratuitamente, la verdad que estamos muy contentos. Ahí está. Bueno, esto se replica en todos lados, ¿no? Pero, refrescarnos la memoria, quinto y sexto año, muchas disciplinas, depende de cada lugar la disciplina. Sí, bueno, en el 2022 tenemos 12 localidades, las nuevas son en la Ciudad de Salto, la Ciudad de Minas y la Ciudad 33, y bueno, el año pasado Libertad era una de las nueve, en San José va a estar, en San José de Mayo y acá, y bueno, estamos haciendo talleres en todas las escuelas públicas de deportes, de deportes en este caso cinco federaciones, la de básquetbol, la de handball, la de voleibol, el rugby y la de hockey, que están haciendo talleres de deportes en las escuelas, y acá es un poco la parte del contenido grande, donde hacen actividad de una hora, una hora y cuarto de esos deportes. Entonces, lo que se está haciendo con el programa es que el escenario de las escuelas, el escenario de la ciudad, haya deportes. Entonces, es un poco la estrategia del programa, es un programa que lo armamos con mucho esfuerzo entre los dos organismos, entre las intendencias que nos están apoyando, y nosotros de este lugar, bueno, de a poco ir sumando, bueno, reconociendo esos lugares que cuando hay energía, cuando hay niños, cuando hay alegría, se empiezan a transmitir cosas, se empiezan a abrir oportunidades, como veo acá, que bueno, han apoyado muchos comerciantes, mucha gente de la comunidad, y bueno, esa es un poco la idea que tenemos con el programa, no solamente con los espacios, en este caso, municipales, sino también de la Plaza Secretaría Nacional de Deportes, que también vamos a hacer actividades como rugby, hockey en algunos días, y handball, vamos a participar acá en la plaza, que bueno, que sea un polo educativo para la comunidad, y que bueno, que el deporte sea la excusa.